Hoy ya está preso, por supuesto, está detenido. Su familia fue a visitarlo y la verdad que las imágenes, estas imágenes que están viendo son sorprendentes. Nos llegan de nuestros compañeros, Johnny Cot, Nacho Amonte, que están trabajando allí. Lo vemos sonriente. La verdad, parece que está en otra dimensión. Toda la información la tiene Nacho Amonte, que está trabajando desde allí, desde Misiones. Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Nacho. ¿Qué tal, Abus? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, estamos en Posadas. Nosotros regresamos aquí luego de pasar toda la mañana y primera tarde en Apóstoles. Allí es donde se encuentran detenidos por ahora. Germán Quixa, el diputado, y su hermano Sebastián están detenidos en Calabozos Comunes de la Comisaría 2. Arranco por lo que comentaban, ¿no? Esto que vimos hoy por la mañana. Estábamos con Vivi Valles y con Horacio Cavac al aire. Y la verdad que no solo nos indignó a nosotros, que estábamos allí en la comisaría, y a ellos que estaban en el piso, sino la verdad, tanto a mí como a Vivi, me contó, le llegaron muchos mensajes de argentinos que estaban siguiendo la transmisión de la Nación Más. No podían creer lo que parecía ser, no sé, una persona detenida por un delito menor, que sabía muy bien que quizás estaba por ser liberado, a puras carcajadas. Y cuando digo carcajadas, digo carcajadas. Nosotros, claro, estábamos como a 20, 30 metros, y se escuchaban las carcajadas. Comían tortas fritas, tomaban mate. A ver, yo no digo que un preso no pueda tener un momento de distensión con su familia después de haber atravesado una situación tan grave. Pero la realidad es que hacerlo frente a las cámaras, sabiendo muy bien que los estaba viendo el país entero, bueno, indigna, ¿no? Parecía un guión, ¿no? Un poco más de lo que viene indignando todo. Casi como una provocación, parece, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente, seguro una estrategia también hubo, que ya sabes mucho al respecto. Seguro una estrategia del doctor de Paula, el abogado que defiende a estos dos personajes, que evidentemente, e incluso también la familia, después vamos a ver un extracto del momento que compartimos con el padre, con Leo Kiksa, quien se acercó junto con la tía de los Kiksa y dos familiares más. Compartieron 15 minutos con cada uno de los hermanos, al que se lo vio muy desmejorado, muy desmejorado, es a Sebastián Kiksa, es el hermano mayor, 44 años. Estaba deshidratado, ¿no? Que ahora aparentemente... Sí, deshidratado, está transitando un momento duro de lo que podría ser una adicción que no está pudiendo cumplir, por así decirlo. De hecho, según fuentes judiciales, nos dicen que ha atravesado noches muy difíciles, precisamente por esto, por no poder tener acceso a drogas que consumía, ¿no? Nacho, nos decías que hoy estuviste entrevistando a el papá de ellos. Lo vamos a escuchar, pero me podés dar el contexto de quién es la misma persona que había sido señalada, que tenía una causa por algún tipo de vinculación también a trata. Sí, hace mucho tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo, entiendo incluso que la causa es saldada, que incluso hace mucho tiempo una causa está saldada, no hay mucha información a esa causa, pero bueno, este es el padre de los Kiksa, ¿no? Pero atención también a las imágenes de la tía. Ok, esto es lo que hablabas hoy, Nacho, vos con él, con el padre de los Kiksa, ¿verdad? Buenos días, podemos charlar un segundito con usted, quizás tiene ganas de aclarar algo. Trabajé, ahí te dejé el número de teléfono. ¿El teléfono de usted, Leo? Comisario. ¿El comisario? Conversamos todo el tiempo con el comisario. No importa, no importa. ¿Cómo lo vieron a sus hijos? Bien, tan bien, tan bien. Sí, sí, sí. Pero no, no voy a declarar nada todavía. ¿Usted cómo se siente, Leo? Bueno, mal, mal, aparte con todas las barbaridades que están diciendo. ¿A usted le sorprende lo que la causa? ¿La prensa? No la causa, digo, porque sus hijos están acusados de integrar una red de pedofilia. ¿No tenían imágenes pedófilas en su computadora? No sé, y vos fíjate, mirá. No lo decimos nosotros, lo dice la justicia. No, no, en otro momento, permiso. No, no, no. Muy llamativo, Nacho, lo que vos hablás con el padre. Primero porque parece negar todo y después la que está al lado, entiendo, es la tía, ¿no? Que está en otra dimensión, es la misma persona que veíamos bailando y tirando besos también cuando salía de la cárcel. Sí, extrañísimo, ¿no? Apenas dejan el lugar donde se estaban reuniendo con los Kixa, la primera en aparecer en imagen detrás de la puerta de la comisaría es esta tía que lo primero que vemos con Johnny es que la tía empieza a saltar de alegría, a sonreír, ya cuando sale lo repite y después se pasó repitiendo esto de que estábamos inventando, quizás en el micrófono no toma, pero lo va gritando de adentro del auto. Y esta tía es la hermana de la mamá de los Kixa, la mamá de los Kixa no se acercó a verlos, no se acercó a verlos y bueno, la verdad es que es extraño, la acción de esta persona nos acaba la lengua también. Permitime que quiero saludar a nuestros invitados. No te vayas, Nacho, quédate, porque queremos sumar lo que vos estabas diciendo. Jorge Monaster, que es el abogado que está aquí con nosotros, está Daniel Santoro, que es periodista, Francone también que es abogado. ¿Quieren una mirada sobre esto, Gastón? ¿Querés empezar con una mirada? ¿Qué pensás sobre el tema? Habitualmente me toca empezar, así que no tengo problema en empezar con esto. Esto es el manual y el ABC del derecho de defensa. Los imputados van a estar contentos o van a estar tristes conforme lo que transmite su defensa. Esto es... Para explicarlo de una manera, hay un manual que tiene plazos y términos. Ese manual que tiene plazos y términos lo manejamos los defensores en forma particular y le transmitimos los plazos del código procesal. Entonces le decimos, quédate tranquilo que en 48 horas va a pasar tal cosa, quédate tranquilo que en 10 días va a pasar tal cosa, quédate tranquilo que vas a declarar y te vas en libertad, quédate tranquilo que te vas a negar a declarar y yo voy a ver la causa y voy a pedir la escarcelación. Quédate tranquilo que la figura por la que estás detenido es una figura tan estúpida que vos te vas a ir a tu casa en 25 días. Y ese es el plazo que el imputado va a soportar estoicamente con cara de sonrisa y divertido porque vos le decís, acá no podés ser maricón, acá te la tenés que bancar porque estás preso y te la tenés que bancar de pecho estos 20 días. A partir del día 21 el tipo se va a empezar a desesperar del día 22, del día 23 y del día 40 técnicamente. Ahora a este hombre, ¿qué le están diciendo? A vos te están imputando este delito, no tenés antecedentes, sos primario, esto podemos dibujarlo de esta, de aquella o cual manera y el tipo está contento. ¿Y ese carcelable puede salir en libertad con estos delitos? Con la figura que está en principio podría decirse que sí porque todavía nadie le ha aprobado la distribución, nadie le ha aprobado la producción, le han aprobado únicamente... O sea, tener todas esas imágenes no lo... Lo que han probado por el momento es la tenencia de material pornográfico de menores, bien dicho la figura de pedofilia no es una figura del derecho penal, técnicamente, pero la figura técnica que le han probado es una figura que por el momento tiene de 4 meses a un año. Bueno, Jorge Monasterky. Por el momento, nada más. Para compartir entre todos... A Jorge le quiero preguntar por esto que planteaba recién Nacho Amonte, hablando de que un poco lo que se hablaba allí en Misiones es que tal vez esa imagen que él muestra puede llegar a tener que ver incluso con una estrategia de mostrarse en público de esta manera. ¿Qué mirada tenés? A ver, con respecto a la estrategia que está manejando seguramente su defensor, por una cuestión de ética profesional, no me voy a meter. Sí, la opinión de lo que veo habla o me demuestra que es una persona con una clara desviación y falta de la realidad y no entender lo que es estar dentro de un proceso penal. Claro. Entiendo yo por lo que transmitieron los medios hasta ahora, hay una figura del 128 del Código Penal que es también el que financie, divulgue, y si le llegan, en la indagatoria hay que explicarle a la gente lo que conoce como carátula, que es la calificación legal, es estrictamente provisoria. ¿Qué quiere decir? Que a una persona lo indagan por un hecho, no solamente por un delito. Obviamente, cuando tienen que resolver, tienen que encuadrar si van a, por ejemplo, procesarlo sobre qué delito lo están haciendo. Si se llega a probar el tema que hubo una divulgación, una facilitación, pueden tener hasta seis años de prisión. Lo otro que hay que tener en cuenta, si en ese material hay involucrados menores de 13 años, se puede subir un tercio a los máximos y un tercio a los mínimos. También no se descarta que en los próximos días, después que se hace la extracción forense de un teléfono celular, que es la manera que se hace para mantener todo lo que es la custodia de la prueba, se hace una segunda etapa que es el análisis. Está bien, está bien. Jorge, pero para vos la pena es mayor que lo que dice el doctor Francones. Si se prueba... Claro, depende de lo que se pueda probar. Depende de lo que se pueda probar. Yo entiendo que con la complementación de la prueba que se va a incorporar, y algo que no puedo dejar de resaltar, yo estoy de acuerdo, y hoy la jurisprudencia es bastante pacífica, que tiene que ser el régimen de una persona hasta que llegue a un juicio oral, hasta que haya una sentencia firme en libertad. Pero esta gente estuvo prófuga. Entonces, las dos cuestiones que hacen que un juez pueda decir que va a dictar la presión preventiva, es que decrete o sienta que va a entorpecer la investigación, o que se va a profugar de la justicia. Estos hombres tuvieron prófugos. Así que si yo fuera el juez y tendría que resolver, no le doy la libertad. Daniel Santoro, tu mirada sobre esto, aunque venía por otros temas, pero me parece que esto nos impacta. Pero esto tiene una conexión política importante, ¿no? Así que seguro tenés una mirada. Sí, yo sobre todo una reflexión quería hacer, que tiene que ver con el debate entre Brasil y Elon Musk, donde un juez de Brasil prohibió a Twitter, a X, distribuirse dentro de todo el territorio brasileño, que ha creado un debate mundial entre una pelea, una discusión entre la libertad de expresión, la libertad de opinión y el tema de la autorregulación. Lo que muestra, si bien hasta ahora no está probado que haya habido distribución de material de pornografía infantil, es muy importante que estos monstruos de las redes sociales se autorregulen en lo que tiene que ver con la distribución de material de pornografía infantil, los discursos del odio y racismo, porque si no, obviamente, este tipo de episodios se van a repetir y se distribuyen de una forma que es imparable. Así que la falta de controles favorece el trabajo de estas tramas, de estas organizaciones criminales. Claro, obviamente, todos los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo con la libertad de expresión, pero sabemos que cuando se usa... Es el caso de la red X, es el caso de Telegram. Sí, claro. El dueño de Telegram está detenido en Francia, Duroff... Porque se usa para cometer delitos. Porque sus usuarios, no porque él en persona, los usuarios de Telegram utilizan la mensajería para transmitir mensajes. Ya está en libertad, creo, igual. Ya le dieron la libertad. Sí, sí, creo que le dieron la libertad. Ahora, con prohibición de salir de Francia. Sí, exactamente, pero le dieron la libertad. El hecho puntual de esta causa es que la figura inicial está chiquita, pero yo no tengo duda que estos tipos son dos monstruos que están hasta las manos, como se dice en la jerga, y se van a comer el máximo de la pena y no van a ser escarcelados, y se van a comer hasta el juicio, hasta el último día, y la pena, ojo, que es una pena que prevé un máximo de 15 años. Ustedes decían recién, son monstruos, entonces quiero volver a eso, a ver, ustedes decían son monstruos, y acá Monastergi decía, la verdad es que uno lo ve y te da una sensación de que está un poco fuera de sí. Entonces, el que estuvo más cerca de ellos en este momento, de todos los que estamos acá presentes, es Nacho Amonte. Entonces, quiero pedirle a él que nos cuente un poco más cuáles fueron tus sensaciones, Nacho, hoy cuando estuviste ahí, recién nos decías, estábamos a 20 metros y se escuchaban las carcajadas. Ya eso de por sí de entrada es muy raro. Pero contanos vos, ¿no? ¿Cuál fue tu sensación de todo lo que viviste esta tarde hoy cuando fueron a visitarlos los familiares y de todo lo que viste? Mirá, Agus, yo te cuento, lo charlábamos con Johnny y con el resto de los colegas. Hasta el día de hoy, al mediodía, yo veía al padre, cada tanto lo habíamos cruzado, nos parecía un hombre común y corriente, maestro pisero que atendía su pizzería, y hasta uno no podía evitar sentir pena, ¿no? Por un hombre mayor y su esposa que tenían que atravesar este tránsito con sus hijos, por más de que la computadora que más material de este tipo de acciones tenía, estaba en la casa de Quixapadre, porque allí vivía Sebastián, Sebastián vivía en esa casa porque había perdido su departamento, producto de las constantes apuestas mal hechas y perdidas, finalmente, que le hicieron perder su hogar, entonces estaba viviendo con él. Hasta el mediodía te diría que me daban pena los padres, después de ver el accionar de la tía, y después incluso conversé hasta fuera de cámara con el padre, y compartimos algunas palabras fuertes, cuando me comenzó a plantear de que era todo mentira, que estábamos inventando todo, que era todo político, también me llevó a decir, bueno, mucha bronca, ¿no? Ahí es cuando, bueno, cambió mi visión, uno a veces se pone por momentos del lado de la víctima, por supuesto, no deja de hacerlo, y los padres muchas veces lo pueden llegar a hacer, pero en este caso a mí lo que me cambió es la visión del padre, sobre todo, ¿no? Que tranquilamente podría haber evitado hablar y no volver a decir que esto es mentira, como en su momento dijo el diputado, como fue detenido, ¿eh? Sí, sí, total. Sobre todo por alguien que estuvo fugado, dos personas fugadas, y eso obviamente da mucho que hablar. Ah, acerca de eso de la fuga, un dato nada más. A partir de mañana comienzan a correr los 15 días para que el juez decida si hay prisión preventiva o no. Correcto. O sea, en el transcurso de la semana podríamos saber si van a esperar el proceso judicial en la cárcel o no. Si llega a ser preventiva, que seguramente lo sea, van a ir a Cerro Azul, un penal provincial que está a 70 kilómetros, a estar con población común de cárcel, ¿sí? Correcto. Así que eso va a ser lo próximo, seguramente mañana vamos a ver más. Seguiremos con atención. Gran cobertura, Nacho, muchas gracias. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Te contamos hace instantes una información urgente. Mirá.